La desaparición de Loan Danilo Peña ha conmovido a la sociedad argentina desde el 13 de junio, cuando el niño se desvaneció en un paraje de 9 de julio, Corrientes. En un giro inesperado que ha devuelto la atención al caso, el abogado de la familia, Roberto Méndez, ha compartido que la abuela de Loan ha decidido romper su silencio, lo que ha generado nuevos detalles cruciales en la búsqueda del menor. La audiencia en la que se produjeron estas revelaciones no fue un evento común. La sala estaba cargada de tensiones, con los abogados enfrentándose en un intercambio acalorado de palabras. Durante la declaración de Gustavo Vera, la atmósfera se tornó tan explosiva que la jueza se vio obligada a cortar los micrófonos de Vera y del abogado Juan Pablo Gallego. Marcelo Anzón, otro abogado presente, describió la situación como un circo, lo que refleja la desesperación y el caos que ha caracterizado este proceso legal. En medio de este torbellino, la abuela de Loan decidió fícilmente hablar. Su decisión de abrirse en un momento tan crucial subraya la carga emocional que lleva consigo. Según Roberto Méndez, su testimonio ha aportado información vital que podría ayudar a localizar al niño. Lo que ha compartido la abuela nos da una nueva dirección a seguir, comentó el abogado, enfatizando la relevancia de sus palabras. La abuela, quien ha estado lidiando con la angustia de la desaparición de su nieto, finalmente encontró el valor para compartir lo que sabe. Este acto de valentía no sólo representa un intento por ayudar en la búsqueda, sino también una búsqueda de justicia y respuestas en medio del dolor. La abuela ha sido una fuente silenciosa de fortaleza para la familia, y su intervención ahora brinda una chispa de esperanza. La noticia de que la abuela ha compartido detalles sobre el paradero de Loan ha resonado en la comunidad. Las expectativas han crecido, y con ellas, la esperanza de que su testimonio pueda ofrecer una nueva pista en esta búsqueda angustiante. La familia, que ha soportado meses de incertidumbre y dolor, se aferra a la posibilidad de que este desarrollo pueda marcar un cambio en la investigación. A pesar de estas novedades, la situación sigue siendo desalentadora. Las investigaciones aún no han proporcionado resultados concretos. Las inconsistencias en los testimonios y las pistas que no llevan a ninguna parte continúan generando frustración. Un testimonio de una maestra que afirmó haber escuchado a una niña mencionar que su padre había enterrado una bolsa negra ha complicado aún más las cosas. Sin embargo, la credibilidad de esta declaración ha sido puesta en duda, ya que la niña mantuvo silencio durante un tiempo considerable. La figura de Maciel y otros personajes vinculados a la familia se encuentran bajo un intenso escrutinio. Las relaciones comerciales del padre de Loan con un socio cercano a Maciel son objeto de investigación, lo que sugiere que la trama del caso puede ser más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Cada nuevo detalle alimenta la intriga, pero también la frustración de quienes buscan respuestas. En medio de esta maraña de emociones, el papel de Roberto Méndez como abogado de la familia es fundamental. Su dedicación y compromiso han sido evidentes desde el principio. A través de su trabajo, se refleja no sólo la lucha por justicia, sino también el anhelo de una familia rota por la pérdida y la incertidumbre. No vamos a descansar hasta encontrar a Loan, afirma con determinación, mostrando que la búsqueda de justicia es una misión que trasciende lo legal y se convierte en un acto de amor familiar. La intervención de la abuela, junto con el compromiso del abogado, ha creado un nuevo punto de inflexión en la investigación. A medida que se desentrañan los detalles de su testimonio, la esperanza de encontrar a Loan Danilo Peña se renueva. La comunidad, unida en su deseo de justicia, sigue apoyando a la familia en su búsqueda. En conclusión, el caso de Loan Danilo Peña sigue siendo una historia de dolor y esperanza. La valentía de la abuela al romper su silencio y la dedicación del abogado Méndez son reflejos de una lucha por la verdad y la justicia que aún persiste. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, cada nuevo dato aporta un rayo de esperanza en un camino lleno de incertidumbres. La búsqueda de Loan continúa, y con ella, el anhelo de reencuentro y cierre para su familia, que no cesará hasta que se descubra la verdad detrás de su desaparición. No sé si investigar, desviar lo que sucedió con Loan. Un escándalo con los abogados en el medio de la audiencia. Recuerdan ustedes que les contábamos en vivo ayer que Gustavo Vera estaba declarando testimonial y la jueza les tuvo que cortar el micrófono, tanto a Vera como al abogado Juan Pablo Gallego porque empezaron a los gritos. Aquí Hanson dijo que no fueron a los gritos. Bueno, yo tengo la información que subió tanto el clima en esta audiencia que tuvieron que cortarle los micrófonos directamente. Sí, es cierto. Silenció la jueza los micrófonos, los muteó por los gritos y por la pelea. Sí. A ver, esto termina siendo más circo. De hablar de Loan, poco y nada. Casi nada, te diría yo. Te van a salir también con lo de la nena que dijo que hay un detenido. Ese detenido ya está en libertad, fue el padre, ¿se acuerda? Es decir, todo viejo, todo viejo. La verdad es que de Loan la realidad es que no hay. No. No hay mucho. Vos me decís, hay una pista que nos lleva a dónde puede estar Loan con vida. No. Y sin vida, tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Es que el tiempo, el tiempo haga que los que están detenidos hoy, la reja termine ablandándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va pasando el tiempo privado de la libertad, se entiende que uno empieza a querer hablar. Claro. Se ablanda, decís. Claro. Se ablanda. Hasta el momento, hasta el momento, ninguno, ninguno ha dicho más de lo que dijo al principio. Y acá es donde te das cuenta que, recuerdan, ahora si tenemos la posibilidad de hablar con Hanson, le voy a reiterar la pregunta. Hanson diciendo, hay una persona que tiene información para dar, pero tiene miedo a declarar. Si es un hecho policial, simple, digamos. Simple se entiende, ¿no? Digamos, un hecho policial que no mete al crimen organizado. ¿Por qué uno va a tener miedo de declarar? ¿A quién? Si yo sé que alguien robó o alguien, tengo la plena convicción de que alguien cometió un ilícito, yo tengo que ir a declarar. ¿Miedo a quién le voy a tener? Si estoy diciendo la verdad. Y acá lo mismo. Aparece cada vez un personaje nuevo, aparece el testimonio de una maestra que escuchó que una nena dijo, que el padre dijo. Fue, declaró, lo detuvieron, hicieron el rastrillaje, todo negativo. ¿Por qué? Si es un hecho policial sencillo, hace tres meses y medio estamos sin cuerpo, sin móvil, sin motivo, presos que no se ablandan. No. Yo te aseguro que si a vos te meten preso dos días, cantás todo lo que sabés. Pasa que en este caso, Carlos, yo creo que le es favorable el silencio. Yo creo que le es favorable, eh. Te entiendo. Vos sabés que yo arranqué este caso por otro lado y vos me fuiste convenciendo con las evidencias que tenemos. Igual, perdón, no hay... Yo sé que la versión de la maestra que entendemos declaró ayer, llamémoslo a Rafa Palacio, que tenía información respecto a ese caso. ¿Habrá un mensaje? Porque no es una localidad aislada que no tenga ningún tipo de conexión con algún personaje satélite del caso Loan, porque en ese caso había alguna relación comercial entre el padre de la nena y Jorgito Bertón, el hijo de María Victoria Caillava. Exactamente. ¿Habrá mensajes detrás de esas denuncias de lo de la nena, una maestra, que a su vez, Rafa Palacios tiene información respecto de esto, sería hermana de un policía local? Sí, está bien, Diego, pero... ¿Y qué me contás entonces del personaje del aperito nueva? Son todos personajes que van apareciendo como de forma estratégica, te diría yo. Hasta de forma estratégica, porque... A ver, lo que decía yo, la maestra recién ahora, después de cuatro meses casi, aparece... Pero se enteró esta semana pasada, según la versión... ¿Y qué? ¿La criatura guardó un silencio durante cuatro meses? Sí, te entiendo, pero yo entiendo para dónde va. Sí, 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 todas son sospechas. Como en la ciencia, la respuesta más correcta, la respuesta más simple tiende a ser la correcta. Sí. ¿Cuatro meses estuvo un nene sin decir esto? Eso es lo que digo. Es rarísimo, claro que es rarísimo. Eso es lo que digo, doctor Carlos. ¿Lo cuenta en la escuela? Vamos a hablar de buena fe. La maestra escucha que de verdad dice eso. Está bien, tiene que ir a decirlo en algún lado. Escuché... La versión es que la maestra la va a buscar a la casa de la nena, porque había faltado un par de días, cuando va a la casa, la nena le relata esto acerca de lo que supuestamente había hecho su padre. Que lo demoran y ayer... A ver, yo ahí es donde a vos te planteo. ¿Y vos la maestra lo habló con la criatura sola sin estar delante de la mamá? Está bien, está bien. Si no entramos en la misma de la perito... Si entramos en la de que pará, vos maestra, ¿inculcaste a que diga esto? ¿Hablaste delante de la madre? ¿La madre te dio explicaciones? ¿Estaba el padre? ¿No estaba el padre? A ver, criatura de Dios, ¿dónde me decís que tu papá enterró la bolsa? Vamos a ver. Hay un montón de factores. Bueno, no sabemos la versión que dio la maestra, ¿no? Teníamos una versión reconstruida. Está la declaración de la maestra ayer delante de la justicia provincial. Yo no creo en este caso, y en todos los casos, de la perito también, que puede ser perito, abogada, psicoanalista, lo que quiera. Yo no creo en los que obran inocentemente. ¿En qué sentido? Si vos sos perito, vos lo dijiste bien claro, si vos sos perito, sabes mejor que nadie que no es que llegas a una investigación y alegremente te pones a investigar. No podés. Estás entorpeciendo la investigación, estás haciendo todo lo contrario de lo que decís que vas a hacer. Y ahora, si sos una maestra que escucha esto, no podés ser inocente de, como plantea Diego, o vos, negro, no sé quién los dos lo dijo, ¿hablás a solas con la nena? ¿No llamás a la madre? Teniendo en cuenta que estamos hablando del caso que nos estremece tal vez de los últimos años, sacando tal vez el caso de Sosa, de los últimos años el que más nos estremece, ¿no tiene ningún registro de esa conversación con la nena y va y después relata en la justicia? Es raro también. Sí que es raro, a mí hay un montón de cosas. De hecho, vamos para el lado del aperito. En un ratito vamos a hablar, me habló gente de Mendoza, que tiene litigios con esta persona. Sé que va a demandar, o dijo que iba a demandar a todos los periodistas que estábamos hablando del tema. Y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, pueden demandar y tienen el derecho del mundo. Perdón, igual cada vez que hablamos con ella le dimos su derecho a réplica, que salga en el programa. Pero aparte... No salió porque ella no podía, no porque nosotros quisieramos darle la palabra. Entiendo y lo... Es más, escribámosle ahora. Sí, yo no tengo problema de que salga al aire. Se podría aclarar un montón de cosas. Entiendo que hasta al aire me daba la razón de lo que yo planteaba, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Raro. Hay testimonios que... Yo creo que eso lo aprendí en el caso. Igual declara mañana. Cuando te dicen todo que sí, de repente dicen negro y dicen no, pero ¿no le parece que es blanco? Sí, es blanco. Como inconsistentes, ¿no? Algunos testimonios... Bueno, declara mañana, ¿no? Mañana declara. Mañana declara delante de la jueza. Hoy información que viene directamente de la causa, porque ella interviene en la etapa de la justicia provincial. Provincial. Supuestamente había prestado un certificado, de hecho fue noticia en todos los medios nacionales, un certificado, una pericia, mejor dicho, una pericia grafológica, sobre la firma de Benitas de Ramírez y Millapi. ¿Estaba su nombre firmado por ella? No está el documento.